Venta de monedas Uy, la bombonera, vamos La bombonera, vamos Hay que ganar acá La bombonera Acá pesa mucho en el carro Claro Yo soy del carro, yo también Bien Es que lo tengo que tirar rápido Abre Bien, bien Cállese, cállese Pégale, hacé algo Bien, pégame No Buenas preguntas Bien, bien, a los botes Uno entró Está en la concha de estos madres Ahí, ahí, ahí Abre Toma más Uy, del otro lado, si le cambié todo Si ya estoy chocando No No está No está Voy para Todavía tiene pulso ¿Tiene pulso? No Ufff No vas a hacer saltar la barrera Debo servir No No, se nota Uh oh, retard alert Retard alert ¿Qué es los botas ahí chocando a ese ego? Vean, tres Patiñate Miren donde voy No, no puedo pastar No, 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 no Ahí va Tomo dos Yo también voy Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Salí, salí, salí Cuidado Bien, no, 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 no No, no, no No, no, no Voy por el medio Voy por el medio Arco, 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 arco Bien Bien, bien, bien Muy buena combo Muy buena combo Muy buena combo Llego, llego, llego Carola Pasa dentro Pasa atrás Ah, me confío mucho Vení otra vez si querés Porbala No es que una página robo, ¿viste? ¡Pegale, pegale la rodada! ¡Pegale, pegale, grabale los gol! ¡Buenísima! ¡Gol, Pol, Pol, Pol... Como me lo hacemos los festejos en tu punto, por quéince va a hacer? cada uno hace su festejo por ahí eso me encanta lo de todos haciendo los festejos me encanta yo me tiré el piso yo me cuento es que es hija esa de patear el palo no hay que cruzar la paja por los ríos van para los ríos, van para adelante yo por eso leí directamente bien, me salió del puntaje 6-9 se recuperé dos pelotas y tengo que ver bien no merecían hacernos el gol nos rompiste esa reunión buenísimo 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 ese merecía hacer más gol que el mío colorado puto ese merecía hacer más gol que el mío palo, primero palo voy corrido, voy corrido voy a encendiar con mucho papel fíjale bueno vamos a hacer segundo estoy ahí también porque hasta que hay control de tu jugador ah no hizo nada la pautada del boludo claro, sí bueno, creo que lo pide algo me pasa que el bot es un hijo de puta me cortearon por todos lados me cortaron por todos lados mira el árbitro, ve lo que va a pasar hey, te paso no, 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 no centro es bot gol gol me tiraba partido casi viva el fútbol, viva Bruno jajaja contenta me puso los bots tiran los centros también cuando quieren los bots cuando vienen los bots cuando vienen son los mejores y cuando tienen la cara no sale salada bien vamos a ganar a jugar vamos 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 ¡Vamos! ¡Uh oh! ¡Retard alert! ¡No papá eres de primera! ¡Respite mi parión! 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 ¿Qué era la intención? ¡Corre más que yo! ¡Mamadera! ¿Cómo no llegué? ¿Cómo no llegué? ¡Respite mi parión! ¡Lo voy a notar en mi máquina! Vivo algo seguí jugando seguido, ¿sabes cómo vas a durar? ¡Lindo centro! ¡Lindo centro! ¡Lindo centro! ¡Vamos Chips! ¡Bien abonada! ¡Un poco lo jugaba corta! ¡Siempre corto! ¡Tran de jugar sin col愛insky! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Está habilitado, está habilitado! Hablando de perfección Nuevo palo No va a pegarle nomás Está bien, está bien, está bien Si salió bien el enganche era bueno ¡Arco! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¿Quién es Román? Yo me gusta el juego festivo ¿Cuándo Román Ofero? ¿Cuándo Román Ofero? Muy bueno se puede hacer trabajo Muy bien, ¿me gustó? Bien el pibe ¿Pero por qué si no la pido? Si la pido, eso lo pedo ¿Para que lo traigo? ¿Qué me comió? ¡Arco! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Estamos todavía! ¡Animate! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Mirá! ¡Abrí, abrí! ¡Bien, bien! ¡Un tiro de mierda! Cubran el pase corto ¡Ahí está! ¡Tirala, tirala! ¡Tirala, tirala! ¡No lo fallas! ¡Hijo de puta! Pasa que tarda mucho en pararlo Sí, sí, para qué mierda la pared ¡Ay, él va de vuelta! ¡Mirá, perdón! ¡Ay! ¡Esto es hijo de puta! ¡Ay, papá! ¡Ay, gracias, Dios! ¡Vuelve! 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 No hay palo, que malo No, la atajó al arque Al palo, ¿no? Le doy el palo rebote No, al palo ahora, me la tiraba hacia acá Ahí está, acá me salió ¡Pegale la c*** de tu hermana! ¡Ahí está! Me tira la arca al mismo No, no Está afuando a cualquiera Está tirando a cualquiera Pegale, pegale, pegale Se va a meter Se va a meter Ah, el muchacho, lo que me está ahí salvando No, la p*** ¡Sáquenla! No, es Handicap Voy, voy, voy Que nosotros tuvimos dos en el palo Acá no existe, herman Mirá, justo le va a Quiró Me arrecabó patada, el c*** Patealo, si es un t*** Fuiste, te fuiste Voy No, 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 no Presionalo, presionalo, presionalo Ahí está, tranquilo, tranquilo Tira atrás, tira atrás, tira atrás Tira atrás, tira atrás Tranquilo Vamos a presionarlo, vamos a presionarlo Dale, 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 que es la última ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Pegale, por mí o vos Pegale, pegale, pegale Tira la mierda ¡Bien, bien! Si ganamos, ya está ¡Ah, boludo! Está mal décima tampoco de que estábamos jugando la primera vez Me imagino el primero Me imagino el primero Pero recién... ¡No, no! Ahí, hijo de p*** Poné un minimercado, no un bus ahí Se me pone la barrera, hijo de p*** ¡Bien, bien! ¡Ah, el arquero del rato! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Creo que no Fue un empate y después dos victorias Bueno, está bien, igual Varios participantes Está bien, pero ascendimos Empatamos la bombola ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganamos la bombola! ¡Ganamos la bombola! Es un guayón ¿De dónde empatamos?